Es momento de continuar con los hijos del vecino y seguimos con nuestros invitados. Estamos hablando con Mónica Mercado desde Sucre, Tania Anaya desde Cochabamba y Sergio Antezana desde la ciudad de La Paz. Es importante que hablemos de lo que realmente está viviendo la sociedad, una sociedad que de a poco yo siento que ha perdido ya el miedo. Ese miedo que Sergio hace rato comentaba, un pánico que teníamos hace algunos meses. Creo que de a poco el ciudadano está perdiendo ese miedo, pero también está siendo más consciente con lo que estamos enfrentando. Debemos reconocer, chicos, que ha pegado duro la pandemia al país y tal vez más que a otros países. Porque nos ha agarrado en un momento importante en la historia de Bolivia, cuando se estaban viviendo cambios muy, muy radicales en el tema político. Mónica, ¿qué opinas al respecto? ¿Se ha sentido en Bolivia la lucha contra el COVID y la guerra sin cuartel que están siguiendo los políticos? Es lo que tú dices, Leo, no estamos viviendo una doble guerra, porque yo también lo expresaba en algún momento y decía, esto del COVID va a quedar tatuado en el alma de todos, pero de nosotros también quedarán tatuadas las injusticias que se están cometiendo en este momento. Es un producto, como tú lo decías, de este acontecer político que lamentablemente nos ha tocado pasar y que ahora mismo nos está impidiendo que las ciudades podamos tener el abastecimiento, por ejemplo, de oxígeno, de alimentos, cuando nos encontramos viviendo una crisis. O sea, en la historia de Bolivia quedará grabado esto y se juzgará también mediante la historia quiénes hicieron esto y cómo han hecho sufrir al pueblo boliviano. Porque lamentablemente, minuto que está bloqueada una carretera, día que pasa y semana además que ya se va a cumplir también con este tema de los bloqueos, están impidiéndole, coartándole la vida, están impidiéndole a la gente, no solamente que circule libremente, sino que no nos llegue definitivamente el tema del oxígeno, medicamentos y muchas cosas que estamos necesitando también en las ciudades. Gracias, Mónica. Tania, los bolivianos debemos afrontar una pandemia que nunca, nunca la hemos vivido, pero también una guerra política que de alguna manera se está haciendo sentir. Así es, ambos. Y bueno, lo estamos sobreviviendo, ¿no? Muchos ya nos hemos adaptado en cierto modo a esta política sucia. Y bueno, ahora con la pandemia sí que la estamos luchando y desde donde se puede. Cada boliviano está haciendo lo que puede para poder sobrevivir tanto a la pandemia misma como a esta pandemia y este mal que son los políticos. Así es. Sergio, tu aporte al respecto, una guerra sin cuartel, el que están viviendo los políticos, en un momento que es realmente preocupante para la sociedad boliviana. Sí, sí, la verdad, hermano, creo que es lamentable, ¿no? Que haya líderes políticos a los cuales no les importe la vida. En esto hay que ser claro, tajante, no hay por qué esconder las cosas o bañarlas con otros términos. Hay gente a la que no le importa la vida, ni la de sus propios adeptos, ni la de gente que lo apoya, ni mucho menos la de los otros, ¿no? Entonces, por eso no hay ningún problema en bloquear, no hay ningún problema en que se hagan zanjas alrededor de la planta de oxígeno. Definitivamente la vida es lo menos relevante para ellos. Y yo por lo menos tengo claro que del lado que esté políticamente siempre voy a estar alrededor de la vida. Entonces, a mí me parece una aberración lo que estaba pasando realmente en Bolivia. Incluso en el seguimiento internacional que he procurado hacer, no he visto cosas tan locas. Gracias, Sergio. Ya estamos llegando al final. Tania, como sociedad, como gobierno, en estas semanas que se vienen, muchas de las ciudades recién van a alcanzar el pico alto que de alguna manera todos estamos esperando. ¿En qué debemos mejorar, Tania, como sociedad y como gobierno también? Dejar de ser egoístas, yo creo que es lo más importante en este momento. Pensar en que si hacemos algo bueno por el conjunto, nosotros estamos ahí y entre todos nos vamos a ayudar. No somos seres individuales, no nos movemos libremente en una sociedad independientemente, sino que vivimos en un conjunto y tenemos que aprender a vivir en ese conjunto con respeto y con responsabilidad hacia el otro. No simplemente pensar en nosotros. Yo creo que eso es lo más importante para que podamos sobrevivir a esta pandemia y podamos mejorar como sociedad. Gracias, gracias, Tania. Mónica, ¿en qué debemos cambiar y qué debemos mejorar como gobierno y como sociedad también? Como gobierno, creo que estamos muy perdidos, Leo. La verdad, habría que mejorar muchísimas cosas, empezando, como lo decía Tania, de ser tolerantes. Y también voy a rescatar las palabras de Sergio cuando decía que nosotros tenemos que, primero que nada, profesar la vida, que es lo más importante en este momento. Las elecciones podrán venir mañana, pasado, no lo sé. La verdad, hay gente a la que no le interesa el tema de las elecciones, pero sí se interesa en que su familia esté viva el día de mañana y que no cojan la enfermedad del coronavirus. Así que el llamado y la sensibilización a las personas que están bloqueando es un llamado de todo el pueblo, un pedido de humanidad para que la gente siga viviendo en los hospitales y continuemos en una lucha unida contra el coronavirus. Eso es lo que esperamos nosotros. Clamamos de verdad que se pueda humanizar la gente que está en las carreteras en este momento, bloqueando la vida de los bolivianos. Así es. Sergio, tus palabras. ¿En qué debemos mejorar como sociedad, como gobierno? Sabemos que hay muchos aportes, sobre todo en las redes sociales, las críticas constructivas que normalmente lanzan las personas que visitamos las redes sociales. Pero, ¿de ahí qué podríamos rescatar, Sergio? Mira, a nivel público, yo creo que hay como un cierre del lado científico que a mí no me convence. O sea, hace poco salió que Rusia encontró un antiviral y dijeron, pero no tiene las pruebas. No tiene las pruebas de la FDA, pero tiene pruebas. Lo han estado usando en su población, que finalmente es una muestra de que sirve y de que tiene, digamos, suficiente validez en humanos, que es siempre la prioridad en medicina. Y lo mismo ahora que salió una vacuna hoy día en las noticias de Rusia y la misma reacción. No lo vamos a permitir porque no tiene las pruebas. Entonces, yo creo que estamos en un momento de mucho riesgo, ¿no? O sea, leía un poco, por ejemplo, qué pasó con la penicilina y tiene una historia parecida, ¿no? La encontraron de accidente, no sabían cómo usarla. Y al final, cuando comienza la guerra, la gente llegaba enferma y no tenían cómo tratarla y comienzan a probarla ahí mismo. La gente, bueno, los soldados que venían con heridas y que venían con procesos infecciosos altísimos, entonces comienzan a tirarles penicilina y uno dice, ok, no ha estado probada en humanos, pero era una emergencia. Entonces, quizá hay que un poco reaccionar en ese sentido. O es una emergencia y por ahí este tipo de cosas nos sirven. O sea, no sé si nos estamos cerrando demasiado, ¿no? A una norma que está muy bien aplicada en tiempos normales, pero no son niños normales. Gracias, Sergio. Y cuando no hay mucha elección, ¿no? O le puedes decir al paciente que espere en la camilla a que la atiendan, que no hay oxígeno, que no hay una UTI, o prefieres que te coloque esta vacuna o este remedio que ha llegado, aunque no está aprobado, y habría que preguntar al paciente que elija, ¿no? Entonces, creo que no tenemos mucho que elegir también como bolivianos en este momento. Yo quiero agradecerles muchísimo, chicos, por acompañarnos en Los Hijos del Vecino. Espero que no sea la primera y la única vez que vamos a estar convocando más adelante para hablar otros temas y tal vez temas también artísticos, que es el fuerte de cada uno de ustedes. Mónica, muchas gracias. Leo, desde la capital de Bolivia te mandamos un saludo muy grande. Te felicitamos por este lindo espacio que tú también has generado y te deseamos el mayor de los éxitos en Los Hijos del Vecino. Muchas gracias, Mónica. Tania, muchas gracias por acompañarnos desde La Lacta. Leito, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto poder conversar contigo de distintos temas y en esta oportunidad viéndolo desde la perspectiva ciudadana. Ahí en el fondo escuchábamos harto sonido de motos. Tania, debe ser de tu señal, ¿no? Me imagino. Lo que pasa es que cerca de acá es uno de los hospitales COVID, entonces hay bastante movimiento. Bueno, pues Sergio, muchas gracias por visitar Los Hijos del Vecino y ya vamos a estar hablando más adelante para tener otro contacto. Gracias a vos, Leo, por el espacio y bueno, también para poder conversar de estas cosas, ¿no? Que nos ayudan a sacar las cosas que a veces tenemos en la cabeza y que quizá les sirvan a otra persona también, ¿no? Entonces, un gusto estar contigo, con la Mónica y la Tania también. Así es. Así cerramos la segunda parte de Los Hijos del Vecino. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con el debate del día porque vamos a estar hablando con dos diputados de un lado y del otro. Algo muy, muy importante.